Digamos, toda la población que hay en la situación demográfica que tenemos acá hace de que se vayan poniendo en acorde las situaciones, digamos, edificias con respecto a salud y también la cobertura prestacional, el recurso humano que se necesita. Yo creo que los centros de salud, es mi opinión, ¿no? Yo creo que los centros de salud como la esporta sanitaria tienen que hacer la atención primaria. La atención primaria es un programa que se instaló hace muchísimos años en este país, que no es un inmenso de este país, sino que es un conjunto de Latinoamérica, de países que decidieron de que, no decidieron, sino que estudiaron esta posibilidad en que hicieron el programa de atención primaria lo fundamental. ¿Qué es esto? En que nosotros demos la cobertura necesaria para atender esa población y tener esa población contenida en ese lugar. Siempre la cabecera de esos lugares es el hospital central. ¿Dónde? El hospital central, al tener los centros de salud, descentraliza en cierta mención esta atención primaria, que es el primer paciente que consulta al primer médico y ese médico decide la derivación al centro, digamos, mayor, que sería el hospital. El hospital no tendría que tener consultorios de atención primaria. El hospital lo que tiene que tener es la emergencia y la atención de internados, de terapias y de laboratorios, etc. Entonces, en cierta medida, tiene razón tal vez, pero de nada vale esta situación. Lo que uno tiene que hacer es ampliarla al centro de salud, porque es cierto, yo le decía, no creo que se lo comenté, cuando uno hace el terreno, vacunas, vengues, etc., ve cómo va aumentando cuadras, ¿no es cierto? Y tiene más casas y hay muchísima mayor población. ¿Qué hace esto? Que uno note que en realidad también tiene que aumentar la parte de cobertura de salud, pero se necesita el recurso humano, ¿está? Y el recurso humano tiene que gustarle estar también dentro de la salud pública. Y a veces no es fácil. Entonces, uno necesita no solo el lugar, tener un médico de guardia, sino darle a esa población la atención que necesita para saber si después tiene que hacer estudios preliminares o estudios de más y más tarde. Yo creo que no es solo poner una guardia. Yo creo que a mí lo que se necesita es, como estamos haciendo, despacito ir arreglando las situaciones, los centros de salud. Se hizo en el norte, ¿no es cierto? Hoy tenemos un centro de salud que, bueno, no es muy grande, pero está dando muchas mejores prestaciones de lo que dábamos. Y no solo eso, la comodidad es que la gente vaya a un lugar donde se sienta también mucho mejor. Entonces, creo que ese es el paso que quizás se tenga que dar con la parte sur. Y ahí se acomodarán las cosas, viendo si es necesario, cómo implementamos para que la gente pueda llegar. O más fácil o a la urgencia. ¿Estamos? No sé si quedó conforme el troteo. ¿O quieres un médico? Bueno. No sé si se queda. No sé. Gracias por ver el video.